Cuando dices que me quieres Yo quiero que te des cuenta que no puedo resistir Que tú te fueras con otro y me dejarás a mí Mujer, mujer, que no me engañes más Que con el tiempo te arrepentirás Mujer, mujer, que no me llames más Que con el tiempo te arrepentirás Cuando te veo con otro es tan grande mi sufrir Que me voy a volver loco de tanto pensar en ti Saliste con muchos hombres y eso me hace a mí pensar Si me lo dices de veras, oh, voy a ser uno más Mujer, mujer, que no me engañes más Que con el tiempo te arrepentirás Mujer, mujer, que no me engañes más Yo quiero que te des cuenta que es tan grande mi sufrir Que me voy a volver loco de tanto pensar en ti Yo quiero que te des cuenta que no puedo soportar Que tú te fueras con otro, eres una enfermedad Mujer, mujer, que no me engañes más Que con el tiempo te arrepentirás Mujer, mujer, que no me engañes más Que con el tiempo te arrepentirás Mujer, mujer, que no me engañes más Que con el tiempo te arrepentirás Mujer, mujer, que no me engañes más Mujer, mujer, que no me engañes más